Y dice no, you don't need to go down, yo también te quiero un paquetón. Y dice no, no need to go down, rock that run, that this is how we're from. Y dice no, you don't need to go down, yo también te quiero un paquetón. Y dice no, no need to go down, rock that run, that this is how we're from. Volvió y te gustó, Danny Punto Rojo, produciendo, eh. Poplo Records, estilo callejero. Tengo otro güey. Yeah, 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 yeah. Pop, pop, when you run, come around, got no idea de talk at the tone, yeah. Pop, pop, when you run, come around, got no idea de talk at the tone, yeah. Pop, pop, when you run, come around, got no idea de talk at the tone, yeah. Esa tipa, yo no entiendo nada, loco. Tú me gustas un paquetón, pero no entiendo cuál es la razón de hablar de Redao si no eres de Japón. Te invito al cine y al Faro a Colón, incluso lo que eres para el malecón. Te compro un radio y una televisión, un juego de salud, uno de habitación. Y tú solo dices, dime, qué es lo que tú dices. Tú me tienes loco y yo a ti no te entiendo. Háblame claro, dime, mami, qué tú dices. Yo a ti no te entiendo y tú me tienes loco. Háblame claro, pero está para hablar con esa tipa. Galáctico, la DR1, yeah. It's a no, don't leave the tone. Habla con Wabi, que yo no se hable en inglés, montra. It's a no, don't leave the tone. Y tú me tienes la palabra, boom. Pop, pop, when you run, come around, got no idea de talk at the tone, yeah. Pop, pop, when you run, come around, got no idea de talk at the tone, yeah. Pop, pop, when you run, come around, got no idea de talk at the tone, yeah. Tú eres la que me hable enredado y ahora yo soy un canada, yeah. The song overall, shiny and tall, one touch, make a girl climb, who over you are. Brass, hat, hat, and fireball, whoop, whoop, you're not smile, you're not nicole like that. Conmigo se quiere casar porque salimos anoche y quedó embarazada. Me ofreció hasta una pegosa y el único problema es que yo no entiendo nada, yo. Dime, qué es lo que tú dices. Tú me tienes loco y yo a ti no te entiendo. Háblame claro, dime, mami, qué tú dices. Stay with it, I lift up, why you're so not tickle, I'm feeling them. Es que así no vamos a llegar a ningún lado, muchachos. Es que tú, oye, es nada que yo entiendo. Voy a tener que pagarle a un traductor porque no vamos a entregar. Si tú quieres que te con el muchacho y toque yo, sí, yo no me ruido. A loco a tú. Vuelveme a mí. Tú eres la que me hable enredado y ahora yo soy un canalla. Tú eres la que me hable enredado y ahora yo soy un canalla. Tú eres la que me hable enredado y ahora yo soy un canalla. Santo, pero habla con ella y que lo que, esta tipa es un lío. Oye, suélteme a mí y arranque por ahí que yo de aquí o pa'l busco o pa' la rampa. Yo no sé, pero es un solo corredero que voy a armar hoy. Suélteme a mí, suélteme a mí.